El Ministerio de Economía Familiar, el Tecnológico Héroes y Mártires de Bilwi y el Intur, desarrollan un taller sobre la elaboración de ensaladas donde participan 36 protagonistas de pequeños negocios. Todo esto lo facilita el gobierno, todos son presupuestos que vienen del arca de nuestro gobierno para fortalecer las capacidades de nuestros protagonistas, todo es gratuito. El taller durará tres días y los 36 protagonistas están aprendiendo a elaborar 15 variedades de ensaladas preparadas a base de hortalizas, frutas y lácteos. Nosotros no hacemos todos esos tipos de ensaladas que se hacen, hay tal vez unos tres tipos de ensaladas que hacen, pero aquí ahora estamos aprendiendo, llevamos casi 15 tipos de ensaladas que estamos haciendo. En este caso estoy aprendiendo cuáles son las ensaladas aparte, cuáles pueden ser las ensaladas que tienen más proteínas y más vitaminas y cuáles son las ensaladas que en sí nos pueden dañar. Es para ponerlo en práctica y tal vez más adelante montar un negocio donde yo pueda poner ventas de ensaladas. El objetivo de este taller es fortalecer las capacidades de las y los protagonistas, de manera que oferten y diversifiquen sus productos. El gobierno de Nicaragua hizo la entrega de paquetes alimenticios a madres de héroes y mártires de la ciudad de Biluí. Nuestro buen gobierno emana mes a mes. En esta ocasión pues estamos dando la comida de madres de caídos. La Promotoría Solidaria de la Juventud Sandinista, acompañados por personal de salud, visitaron los hogares de las madres brindando atención médica. Nuestro presidente nunca se olvida de nosotros, por eso nosotros también lo apoyamos. Otra de las cosas, no nos manda solo alimentación, sino que nos manda medicamentos. Las doctoras vienen a nuestra casa, a nuestra habitación a visitarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo le pido adiós por el comandante todos los días. Ningún otro gobierno nos volteaba a ver, hasta que entró Daniel Ortega. Nos buscó y nos encontró, y por eso estaré con él hasta la muerte. Cabe destacar que el gobierno sandinista hace entrega de estos paquetes de manera mensual. Desde Biluí, para Crónica TN8, informó Elvin González.